y en el foro de Venga la Alegría la intérprete del tema de secretos del alma Yuridia, eso Yuridia, aquí está con nosotros en Venga la Alegría, tenemos una gran primicia para ustedes, Yuridia, bienvenida a estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme a este mágico programa, Venga la Alegría Hay mucho que platicar con Yuridia porque ella mañana viaja a la ciudad de Miami porque va a estar presente en la entrega de los premios Lo Nuestro Uno de los premios más importantes de la música latina en Estados Unidos por este disco, Entre Mariposas Sí, es una gran bendición para mí, mañana me voy, vuelo a Miami, muy temprano Si quieres ir, puedes ir Yo te cargo el disco Sí, yo invito a todo Yo cargo el disco Yo atrasito así con el disco Por eso vamos Es el resultado de muchos años de esfuerzo de Yuridia desde que salió de la Academia Pero, ¿qué les parece si primero nos vamos a recordar ese comienzo de Yuridia en la cuarta generación de la Academia? ¿Cómo se va? Un recordito, sí Tenía 18 años cuando la conocimos en la cuarta generación de la Academia Y a partir de ese momento se convertiría en una de las favoritas del público que siguió a detalle las aventuras de la originaria de Hermosillo Sonora ¿Cómo olvidar los agarrones con Yolet que pusieron al límite la paciencia de la sonorense? ¿O el romance con Edgar, compañero de generación? Más allá de lo que aprendió como ser humano, al lado de sus compañeros, Yuridia se enfocó en lo musical y fue constante domingo a domingo para crecer como intérprete hasta llegar a una final donde alcanzó un segundo lugar que supo a Gloria Porque a partir del momento en que cantó el tema Ángel, México ya sabía que el destino de Yuridia era cantar y convertirse en una de las mejores voces que han surgido en los últimos años en la música en español ¿Qué sientes de ver estas imágenes cuatro años después? Pues me traen muchísimos recuerdos, eso sí te diré Muy gratos Luego vino la etapa donde nace Phoenix Nace Phoenix, sí Viene la etapa de la maternidad y te preparaste para todos tus discos Y bueno, grabé, el segundo disco lo grabé cuando tuve a Phoenix, no, estaba embarazada Y este tercero lo grabé ya cuando el niño ya tenía seis meses Que me dijiste que ya habla O sea, nunca dejé de trabajar en realidad Mamá trabajadora Me decías que Phoenix ya habla Ya habla, habla mejor que yo Sí, sí, habla, habla mejor Bueno, vamos ahora a la etapa en la que Yuridia ataca de lleno la música y se convierte en una mujer con muchos éxitos y rompiendo récords en México y a nivel internacional con su música Yo quiero ver, o sea, tienen más todavía Hay más, hay más, veanlo El álbum La Voz de un Ángel fue un debut discográfico histórico Alcanzaría el récord de ventas de más de un millón de copias en México y doscientas cincuenta mil en Estados Unidos Habla el Corazón, segundo álbum de Yuridia, vendió en el primer día cien mil copias a nivel nacional Con el álbum Entre Mariposas, Yuridia se acerca rápidamente a medio millón de unidades vendidas Con solo tres discos editados hasta el momento, Yuridia ha alcanzado la impactante cantidad de más de dos millones de discos vendidos Algo que solo artistas de la talla de Luis Miguel han logrado a lo largo de su larga trayectoria Nominada en siete ocasiones para los premios Billboard de la música latina Finalista en los premios Oye, en las lunas del auditorio Ganadora del premio Billboard Latino como disco Nueva Generación en el dos mil siete Ganadora del premio Oye dos mil ocho como solista femenina del año Su álbum Entre Mariposas la tiene nominada a los premios Billboard dos mil nueve Y además, compita en tres categorías en los premios Lo Nuestro dos mil nueve Que se realizan el próximo jueves en Estados Unidos Álbum Pop del Año, Artista Pop Femenina del Año y Canción Pop del Año por Ahora Entendí Desde que se graduó en la Academia de TV Azteca, es la máxima vendedora de discos en nuestro país Yuridia nació para cantar y seguirá siendo historia en el mundo de la música por mucho Mucho Tiempo Más Impresionante Gracias, eh, gracias por... Impresionantes Solamente está faltando estar nominada al Oscar Oye, sí me falta, eh Sí, lo voy a lograr algún día En una de esas, en una de esas Oye, Yuridia, bueno, pues te dejamos para que cantes, te agradecemos que estés con nosotros No, gracias a ti, eh Ahorita regresamos para seguir platicando de tu viaje a Miami Sentimos el lindo Yuridia, con nosotros se meca la alegría Todo llega a su fin No puedo dejarte Maldita soledad Quederte es lo que amo más Muevaste mi corazón y estoy mal No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Es algo en mi interior No debo negármelo Eres un desastre, lo ves Te lo dije una vez Que podía morir Siento pena por mi corazón Si me dices adiós y me cuesta aceptar No, porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Oh, porque quiero tenerte para mí Oh, porque quiero tenerte para mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Qué voz Qué voz Muchas gracias Bueno, pues aquí está Todo el Ford está pendiente de tu canción Tráete esos premios de vuelta, Yuridea Si tú quieres, sí Porque es tan fácil No, la competencia es difícil Pero la nominación es muy importante Eso es muy importante Para mí ha sido una bendición Y agradezco a toda la gente que me ha apoyado Y que ha confiado en mí Y que hasta ahorita sigue escuchando mi música Felicidades Muchas gracias Ya nos veremos de vuelta Un aplauso para Yuridea aquí En Venga la Alegría ¡Gracias! 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 Gracias.